Luis Alfredo Chávez González, director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, informó que el único obstáculo para que se implemente la activación total de las barras contabilizadoras del Servicio Urbano de Transporte Público es que algunos de los transportistas aún se niegan a contar con este sistema. Lo anterior luego de sostener una mesa de trabajo con los agremiados a la coalición de transporte más unidos más fuertes, refirió que la gran mayoría de los concesionarios estén de acuerdo con la implementación de este sistema, por lo que únicamente hace falta que entre ellos se pongan de acuerdo para la activación de las barras. Muchos sigan ganando, pero ya bien organizados. Desmintió que el gobierno del Estado tenga deudos con la empresa Viaxa encargada de la instalación del sistema. Al respecto de la colocación de las pantallas en las paradas de autobús, el funcionario apuntó que existen las condiciones necesarias para la colocación, no obstante debe someterse a la aprobación de los transportistas. Por otra parte, explicó que el gobierno del Estado no tiene un adeudo con los transportistas que apoyaron en el traslado de la ciudadanía a la vialidad beta grande durante el festejo del centenario de la toma de Zacatecas. Recordó que mediante un documento firmado, los transportistas dieron un servicio gratuito a la ciudadanía y por lo tanto no existía tal adeudo. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.